Empadrona tu hogar, ya. Asistencia en el llenado del formato S100. Operativo empadronamiento masivo por barrido focalizado. ¿Qué es el formato S100? Es un instrumento de recojo de datos, a través del cual el hogar solicita la determinación o actualización de la clasificación socioeconómica en la ULE del Distrito de Residencia. ¿Cómo se llena el formato S100? Empezamos colocando el código de ubigeo o de ubicación geográfica, el tipo de documento del solicitante, la fecha de solicitud y los datos principales, así como un número de teléfono. Recuerda que un indocumentado peruano no podrá ser solicitante. El solicitante debe ser un informante documentado mayor de 18 años. En la pregunta seleccione la opción 2.1 no tiene clasificación socioeconómica, o 2.7 otras circunstancias. Según sea el caso identificado, registramos los datos de los integrantes del hogar, DNI, nombres completos, tipo de parentesco y residencia habitual. Marcamos si el hogar cuenta con servicios básicos y si alguno es compartido o no. Registramos la dirección del hogar, así como la ubicación geográfica. Consignamos los ingresos totales del hogar, las propiedades y vehículos motorizados registrados o no ante registros públicos, con la firma y la huella digital del solicitante damos conformidad de los registrados. Llenamos la ubicación censal y el número de hogares en la vivienda. El empadronador registrará sus datos, marcará la opción ULE y dará conformidad con su firma y huella digital. Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social Compunche Perú, Gobierno del Perú.